¡Suscríbete al canal! El gimnasio lo veí por un punto de vista de una entrevista que quiero hacer a la gente como para enfocarme en lo que la gente está buscando en un gimnasio y qué opina de los gimnasios de Rosario en general, digamos, lo toma como un hobby, lo toma como una actividad recreativa o buscar, digamos, alto rendimiento, deporte, todas las alternativas. Bueno, invito a toda la gente que se dé una vuelta a llenar el formulario que les voy a agradecer y a mí me sirve mucho para crecer, digamos, a nivel servicio y poder brindar lo mejor y que el usuario se sienta súper cómodo en el gimnasio. Conocer la gente con la que estás trabajando aquí en Villa del Rosario, sobre todo. Exactamente, exactamente. Bueno, Diego, contanos cómo va ese gimnasio. Aparte, ¿quién se ha quedado allí? ¿Quedó cerrado? El gimnasio hoy en la tarde cerré, abrí esta mañana de 9 a 12, así que armámosle tan apurada como pudimos y cerré ahora la tarde, que abro de 4 a 18 horas, pero cerré y ya le dije a todos los usuarios que no íbamos a abrir para poder estar presentes acá en la expo, que también está muy bueno hacer presencia acá, sí. ¿Próximas presentaciones tuyas tendrás? La próxima presentación es el 8 de noviembre y el 29 de noviembre, a los cuales no voy a asistir porque estoy muy comprometido con un chico que quiere competir el 8 de noviembre y arrancamos una preparación con él para Pissing Model, ¿sí? Así que estoy muy enchufado en la preparación de él, así que lo mío quedó de bajado para poder estar con él a full y quiero que haga su mejor presentación de la mejor forma. Esa es la vocación, por supuesto, de un gran deportista. Bueno, contanos qué tenemos aquí. Ya vamos a volver al stand de nuevo. ¿Qué tenemos aquí? Acá en todo lo que es el stand, digamos, en todo lo que puse en toda la línea Sport Diet, que es mi sponsor, a la cual me debo lo que yo hago, que me sponsorice y me nutre con todo esto de suplementos deportivos. Y bueno, trajimos toda la línea para ofrecer a la gente y mostrarle y explicarle un poco de qué se trata, sobre todo explicar de qué se trata de suplementación deportiva y que son complementos dietarios que lo pueden tomar de un pibe de 10 años que juega la pelota a un anciano, que hoy a nivel medicina se está involucrando demasiado. El otro día me cayó en gimnasio y una señora de 70 y pico de años a pedirme proteína, porque el médico le había recetado que empezara con su vida. Así que está muy bueno y poder explicarle y tener la posibilidad de explicarle a la gente qué es la suplementación deportiva. Bueno, digo, bienvenido a esta Expo Poli 2014. Ojalá que se haga otra, ¿no? Dale, muchas gracias y sí, esperemos que sea con éxito y que se siga haciendo. Acá va a gustar. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.